Veracruz, la unidad especializada en combate al secuestro, UECS, a través de sus fiscales adscritos a la Coordinación Córdoba, obtuvieron sentencias condenatorias y sanciones privativas de libertad de 90 años de prisión, en contra de ocho integrantes de una banda delictiva dedicada al secuestro. Leer también. Foto, Fiscalía General de Veracruz Leer también, por secuestro y homicidio lo sentencian a 80 años de cárcel. Sus detenciones se realizaron el pasado 28 de febrero de 2017, mediante un operativo coordinado por la UECS, en el que participaron agentes de la Policía Ministerial, quienes liberaron con vida a dos víctimas de identidad resguardada, de 37 y 16 años de edad, respectivamente, y fue asegurado un inmueble en el cual les mantenían cautivos. En el fallo de sentencia derivado del proceso penal 23 sobre 2017, fue dictada también la sanción de reparación del daño por un monto de 20.000 pesos, así como amonestación y suspensión de sus derechos civiles y políticos de los sentenciados. En esta nota, Veracruz Huatusco secuestro menor de edad cárcel prisión sentencia.